Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre un airdrop que está por salir, ya falta menos de un día, así que vamos a ir cortito y al pie con la información. Se trata de AdChallenge, es una plataforma de videojuegos la cual va a estar lanzando su token y bueno, va a estar repartiendo 5 millones de token en realidad para este airdrop, en el cual para participar vamos a tener que entrar al enlace, yo se voy a estar dejando en la descripción, en el cual vamos a tener que hacer un par de tareas, son simples, fíjense que vamos a tener que seguirlos en Twitter, vamos a tener que seguirlos en lo que vendría a ser, son diferentes obviamente usuarios que hay que seguir, el de Challenge, el de Lotus Chain, en Discord hay que unirse al Discord también, hay que unirse al Telegram, básicamente todas redes sociales, referidos también tiene, así que también si quieren participar con mi enlace referido, buenísimo, si no hay ningún problema y bueno, hay que obviamente conectarse con una wallet para poder estar participando, fíjense que nos quedan menos de 20 horas, así que apenas lo vean, métanle, háganlo rápido y uno de los datos que obviamente que hay que tener en cuenta para estar participando, es que dice, visite el sitio web, como participar, visite el sitio web de Challenge Airdrop, es el que le estoy dejando, diríjese a nuestro sitio web dedicado a Airdrop para comenzar su viaje a la atención de Challenge Token, cree su cuenta, conecte su billetera para obtener una cuenta en la página de lanzamiento aéreo para comenzar la participación, verificación completa de la cuenta, verifique que su cuenta, para garantizar la elegibilidad para el lanzamiento aéreo, mantenga al menos 0.01 Ethereum, esto es importante, así que van a tener que tener algo de Ethereum, esto es bajísimo, si no me equivoco son 2-3 dólares, así que no es nada, para calificar para la campaña, así que deben tener un mínimo de 0.001 Ethereum en su billetera, gane puntos por recompensa a partir del 27 de marzo del 2024, fíjense que duró menos de 2 semanas o 3 semanas podríamos decirle, y yo lo estoy agarrando a último momento, así que hay que meterle, y la campaña va a durar hasta el 18 de abril de 2024, hasta las 12 AM UTC, por eso les estoy diciendo que si ven el video, traten de hacerlo rápido, lo que hay que tener en cuenta, como les digo, es conectarse con la wallet, tenés 0.001 Ethereum, hacer todas esas tareas, traten de hacerlas, no hagan la típica de cliqueo acá y después no entro al enlace, o no le doy follow, porque quizás sea una forma de que estén descartando a los que vayan a quedar o no, así que bueno, para todos aquellos que quieran participar, fíjense que a menos de un día, los que vayan a ver el video, esto va a salir de madrugada más o menos, pero traten de hacerlo a la mañana, son unos poquititos, minutitos, yo lo hice en 2-3 minutos, y quizás tengamos la chance de estar llevándonos alguna recompensa, así que bueno, espero les haya gustado el video, corto y al pie, les mando un abrazo, saludos.